9 y 11 minutos de la mañana, se nos llenó la mesa y vamos a estar hablando de un proyecto de ley que tiene estudio la Cámara de Diputados en este momento, que fue remitido por el Gobierno para habilitar y regular los juegos de apuestas online. Entre otras cuestiones, se plantea que los casinos ya instalados físicamente puedan ser autorizados a prestar la modalidad virtual del juego. El texto había sido aprobado con cambios en el Senado, donde logró consenso. Sin embargo, en la Cámara Baja surgen algunas dudas sobre la regulación y se proponen algunas modificaciones. Vamos a estar conversando sobre eso y para eso estamos con dos diputados de la coalición de gobierno. Por un lado, el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano. Bienvenido. Un gusto. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y por el otro, el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quizás, a modo introductorio, empecemos con un diagnóstico de por qué es necesario regular el juego online y la necesidad de un proyecto que vaya en esa dirección. El proyecto tiene, en noviembre va a cumplir un año, que ingresó en el Senado, a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tal cual expresa la exposición de motivos de esa fecha. Ahora, el proyecto viene a colación, bueno, de una realidad tecnológica que va cambiando a nivel mundial, que nos tiene a nosotros un tanto atrasados y era imperioso, de algún modo, bueno, adherir a esos cambios que se están procesando también en materia de juego. Y segundo, particularmente también como un elemento de contención de una avanzada en juego online ilegal que tiene Uruguay de, bueno, alta proporción, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, el proyecto viene, de algún modo, a potenciar un juego en casinos donde ya hay, de algún modo, una capacidad instalada y, bueno, a tratar de, por esta vía, legalizar un juego que, de algún modo, ya está. Legalizar, diríamos que aproximadamente en una misma proporción a lo que el juego ilegal hoy está instalado en Uruguay con ciertos cotos. El costo está dado porque el Uruguay tiene un principio de ilegalidad en el juego, salvo determinadas excepciones. Algunas ya se han dado en los últimos 15, 20 años. Y ahora, esta que está planteada, que sería, de algún modo, acotada a aquellos casinos que estén instalados en Uruguay con un juego ya, con autorizaciones para juego presencial. Bien. ¿Qué cal respecto a la necesidad de regular? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. El Uruguay, en el año 2017, generó una prohibición específica para los juegos de casinos en modalidad online. Es verdad que se puede seguir jugando a través de distintas modalidades, utilizando una VPN o demás. Los uruguayos siguen jugando, a pesar de que se hace un enorme esfuerzo por bloquear las páginas. Hay más de 1.500 páginas bloqueadas. Nos hacía mención el otro día el director nacional de loterías y guiñelas, que no es un número para nada menor. Además, otra cosa que creo que también es de destacar es que entiendo que el juego online poco a poco se está convirtiendo en un sustento para lo que es el juego físico. Y todos sabemos que el juego físico también en nuestro país emplea y genera muchísimas fuentes de trabajo. Bien. O sea, sobre la necesidad de regular no hay diferencias. Empecemos a, bueno, cuál es la iniciativa concreta que está arriba de la mesa y por qué hay diferencias en esa discusión. Viviano. Bueno, se han anunciado que tenemos algunas diferencias. El diputado Cal, en el marco de la discusión, en la coalición, ha planteado algunos cambios que, bueno, esperemos conocerlos en breve. Ayer el diputado nos anunciaba tres o cuatro cuestiones que estaría planteando. Yo creo que el proyecto entró en el Senado como un proyecto abarcativo, sí, pero con una redacción y un encuadre bastante simple. Y el Senado le dio un formato mucho más específico y mucho más abarcativo que creo que va al centro de la regulación. Si no me equivoco, la iniciativa arrancó con dos o tres artículos. Terminó en diez artículos. Terminó en diez, aprobada en el Senado. En ese avanzar en una regulación un poco más precisa, se abordaron varios tópicos. Uno de ellos es, bueno, de qué manera en el Uruguay, sobre todo para las instalaciones a futuro, se puede, de algún modo, acceder a una licencia y a la actividad de juego online. Se precisó más adecuadamente en qué momentos y en qué circunstancias sobre todos los emprendimientos a futuros. Se incorporaron normas que, entre otras cosas, agrega Montevideo, que no estaba previsto en el proyecto inicial. Y es verdad, la Intendencia de Montevideo explota en forma directa y por terceros desarrollos de juego de casinos. Se incorporaron normas también que van a directamente reafirmar lo que ya existe para los casinos físicos, que tiene que ver con la adhesión plena a aquellos principios que regula el Uruguay lavado activos. Se agregaron además normas que están vinculadas a cómo encarar la ludopatía en Uruguay. Es decir, perdón, un paréntesis. No cómo encarar, sino cómo reafirmar una estrategia de control en la ludopatía que Uruguay ya tiene a partir de un convenio del 2009 que entró en vigencia en el año 2012 entre la Dirección General de Casinos y el Hospital de Clínicas, que atiende más o menos 100 jugadores ludópatas al año, que tiene más o menos 15 técnicos que están trabajando en esa especialidad en tres regiones en todo el país. Acá lo que hace la ley, como de algún modo a ese convenio que ya existe, le incorpora un monto fijo de dinero que no tenía, que tiene que ver con un porcentaje del juego. Entonces creemos, además, reafirma cuestiones que son muy importantes, que es la relevancia de la, en este caso, la reglamentación, que tiene que tener un fuerte contenido, porque indudablemente hay aspectos de juego online que una ley de manera rígida no los puede regular, por ejemplo, qué tipo de software, cómo son los controles, cómo de algún modo se regulan los juegos, cómo se juega, qué son las tarjetas de crédito, un montón de cosas que están vinculadas a la reglamentación y se reafirmó eso. A mi modo de ver, es indudablemente un proyecto que viene del Senado con media sanción y en términos de avances, yo creo que queda un proyecto redondo, pero bueno, somos dos cámaras distintas, el proyecto está en discusión, tenemos una serie de delegaciones que están acudiendo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, planteando diferentes cosas y veremos al final de este proceso cómo terminamos. El proyecto se votó unánime en el Senado. Ha hecho una defensa muy entusiasta del proyecto, parece muy completo, ¿qué es lo que no convence al diputado Cal? Bueno, creo que ya no es solamente al diputado Cal, hay varios ya legisladores de otros partidos, mismo del Partido Nacional, que han manifestado estar afín a algunas de las propuestas que nosotros hemos venido realizando. Lo primero es que creo que tiene que ser una ley más integral de juego, atendiendo algunos problemas históricos, diría, que tiene el Uruguay en materia de juego. Empezamos trabajando por el tema de la ludopatía específicamente, yo soy de Maldonado, en Maldonado si hay algo que sabemos es de los beneficios y las consecuencias y los coletazos que vienen de la mano con los gigantes del entretenimiento, que no están abiertos solamente en meses de turismo y tampoco queremos que lo estén, está abierto todo el año y se vuelve una fuente de entretenimiento para todo el público local también. Esto nos ha llevado a tener un conocimiento de que todos sabemos de un vecino, de un amigo, de un familiar, de alguien cercano que ha dejado la vida en el casino y que no lo sufre solamente esa persona, lo sufre todo su entorno, lo sufre toda su familia y nosotros mínimamente queremos generar algunos mecanismos, algunos que ya existen para el juego físico y que son muy mal aplicados en nuestro país, como la autoexclusión, por ejemplo, que es cuando una persona en un momento de lucidez decide firmar un acuerdo para no entrar más a un casino. Ahora, yo lo puedo firmar en este casino y me voy a este otro y el portero del casino no tiene una super memoria que se acuerda de todas las personas que están autoexcluidas. ¿Por eso es que se aplica mal o por otros motivos? Yo creo que es por eso que se aplica muy mal, creo que hoy tenemos mecanismos apoyados en tecnología muy fáciles, muy básicas de aplicar. Todos cuando vamos a retirar dinero a algunos tipos de cajeros tenemos que poner la cédula antes de poder retirarlo. Creo que algo tan sencillo y tan básico como eso se podría llegar a aplicar para el tema de la autoexclusión también, pero que sea una autoexclusión integrada. De todos los casinos, cuando se firma en uno, que no pueda entrar en ningún otro. Que no aplique para los juegos online tampoco. Porque hay alguna particularidad que tienen los juegos online. Y es que mucha gente capaz que se imagina que es un formato digital que no puede llegar a resultar muy atractivo para el jugador. Pero no es así. La mayoría del juego online que hoy se desarrolla en el mundo es un juego real, con una ruleta real, con personas reales, en un ambiente que se ve bastante agradable, y que tiene una cámara enfrente. La particularidad es que tiene mayor repetición incluso que una ruleta de un casino físico, que gira aproximadamente una bola cada minuto y medio o dos minutos. Acá en una ruleta de esta modalidad están tirando dos bolas por minuto. Y la repetición en el juego, los han dicho expertos que han venido a visitarnos acá de Uruguay, desde España incluso, que hoy tiene un problema grave. Hay países que tienen problemas gravísimos con este tema. Y creo que esperar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes o dos, para regular algo tan importante como esto y que se vuelve un tema de salud pública, me parece que es indispensable. Hay otros puntos que también queremos tratar en este proyecto. Hemos hablado de las apuestas deportivas, que no están contempladas en este proyecto y que siguen manteniendo un monopolio privado, impidiéndole incluso al Estado poder explotar las apuestas deportivas por seguir manteniendo un monopolio privado a Supermatch, por ejemplo, que es una empresa privada, que es la banca, y mucha gente capaz que no lo tiene, claro, pero es una empresa privada. Me gustaría detenerme en este punto de la ludopatía, tal vez para consultarle a Viviano. Tenemos claro que es una adicción. ¿Y qué evaluación del riesgo hace usted cuando el Estado impulsa un mecanismo oficial para que el vicio esté a un clic de distancia? Bueno, todos sabemos que el juego entraña a vicio. De hecho, podemos decir que estamos ante una legislación muy vetusta, pero es verdad, desde el año 1886, una de las primeras leyes que empieza a regular el juego, esa misma ley determina que estamos dentro del marco de la ilicitud, aunque, bueno, con determinadas excepciones, a los efectos de proveer el interés general y regularlo, se disponen algunas excepciones. Yo creo que el tema de la ludopatía tiene que ser parte central de esta estrategia, de alguna forma, regular el juego, y que atienda particularmente, a medida que uno está potenciando un negocio, como regular, las externalidades negativas que tiene ese proceso, como es el caso de la ludopatía. Acá se han hecho algunos estudios que se están, de algún modo, comparando a la hora de instalar estas plataformas en Uruguay, y tiene que ver con algunas provincias de Argentina que tienen básicamente el mismo nivel de juego que podía llegar a tener en Uruguay, y estamos hablando de 2.000, 2.500 eventuales jugadores en materia online. Veremos qué pasa en la práctica. ¿Pero no le parece que la persona adicta a esa droga está más expuesta y eventualmente más vulnerable? Yo creo que sí. Yo creo que sí que es posible, porque no es lo mismo ir a un casino y estar en la casa, entrar a un sistema, a una plataforma, y jugar desde ahí. También creo que sí, que estos desarrollos vinculados al control de la ludopatía, que ya existen, hay que potenciarlos, hay que tener un mayor control, hay que controlar a través de los distintos niveles de desarrollos informáticos, entradas, salidas, botones de pánico, qué nivel de juego, registro de nombres, coincido con lo que dice el diputado, hay que reafirmar de alguna manera la estrategia vinculada a la autoexclusión, que tiene que funcionar mejor, es parte de ese desarrollo en el convenio que tiene la Dirección General de Casinos con el Hospital de Clínicas. En estos días vamos a recibir, creo que el miércoles al Hospital de Clínicas, para que profundizar un poco más cómo funciona esto, y de algún modo, qué perspectivas tienen a la hora de abordar este nuevo desarrollo, que seguramente expanderá un nivel de juego un poco mayor. Pero, entonces, las preocupaciones de Cala a propósito de profundizar en la atención a la ludopatía... Están contempladas, y lo dijo el mismo Director General de Casinos en la comisión. Es decir, está conforme la Dirección General de Casinos, y una forma de potenciar, por ejemplo, esa actividad, es asegurarle los recursos que la propia ley determina a partir del juego para esta actividad. Pero, si no interpreté mal, para Cala eso es insuficiente, o sea, los fondos que se destinan, que si no me equivoco, a través del artículo 8, con esta nueva ley, no es suficiente como estrategia de combate a la ludopatía. Creo que ya suena raro que la Dirección Nacional de Casinos esté conforme con los mecanismos que se implementan de tema de ludopatía, ¿verdad? Yo creo que es un tema que debería depender directamente del Ministerio de Salud Pública, creo que es un tema de... que es un tema de salud pública, y que... también una de las propuestas que pretendemos crear en este mismo proyecto es una unidad reguladora de juegos de azar. Porque si hay un problema histórico que ha tenido el Uruguay con este tema también, es que la Dirección Nacional de Casinos se puede entender que juez y parte. Primero porque tiene bajo sumando todos los casinos del Estado y también tiene la función de controlar a privados. Entonces, ampliando tanto el juego, generándose algo tan amplio como es el juego online, creo que una unidad reguladora de juegos de azar específicamente que no dependa ni de la Dirección Nacional de Loterías y Quinienas ni de la Dirección de Casinos, creo que sería muy importante y es otra de las propuestas. ¿Vos entendés que ellos, que la Dirección de Casinos esté de acuerdo implica que los controles son bajos? Me consta que los controles en la autoexclusión son bajos. Podríamos hacer la prueba de ir cualquiera de nosotros a autoexcluirnos en un casino e intentar entrar a todo el resto de los casinos en el Uruguay. Pero te hablo sobre el proyecto de ley concretamente. Si la Dirección de Casinos dice me parece que está bien, vos entendés que evidentemente le falta regulación. Yo creo que todo lo que podamos dejar con este tema específico expresado en la ley y no abierto a la reglamentación es muy importante. Hay otros temas que creo que también tenemos que tratar y que cada vez que pasa una delegación nueva a la Comisión surgen nuevas dudas como es el tema de las famosas máquinas tragamonedas barriales que también son un problema y que en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué no es este el momento de trabajar en ese tema también? En los casinos regulados tenemos 5 o 6 mil máquinas. Las máquinas tragamonedas barriales se estima que son arriba de 30 mil. No es un número menor. Después, en la propia Comisión de Hacienda nos hemos encontrado con algunas incongruencias. Hoy operan todas fuera de la ley, ¿no? Bueno, fuera de la ley yo pensaba que sí hasta hace poco, pero cuando va una asociación de empresarios de las máquinas tragamonedas nos encontramos con que DGI les cobra impuestos y con que INAU les cobra una tasa para controlar donde están colocadas esas máquinas. Y preso no hay nadie tampoco. Entonces, se empiezan a dar algunas cosas y empiezan a surgir algunos elementos. Eso también puede ser por falta de control, ¿no? Bueno. No necesariamente porque todos cumplan la regla. No, no, lo entiendo, pero tiene que haber reglas claras, tiene que haber reglas claras con respecto a los impuestos que van a pagar todos los actores que van a estar involucrados en el juego. Hay unos que pagan canon, hay otros que no pagan canon, hay unos que no pagan nada, hay otros que... Entonces, creo que es el momento y creo que no va a haber tiempo en esta legislatura de trabajar otra ley con referencia a este tema del juego. En esta última intervención se abrieron varios puntos, pero empiezo por el principio de la intervención de Cal. ¿No es de recibo el argumento de que conformar a la industria no es argumento suficiente para decir que están todos los cuidados tomados, todos los resguardos tomados a propósito de la ludopatía? Siempre se puede avanzar y siempre se puede mejorar, indudablemente. Yo lo que creo que hay que ubicar bien las cosas donde son. Si vamos a mezclar todo en este proyecto, me parece que es una equivocación. Este proyecto tiene que ver con generar un marco legal y reglamentario para el juego online, para aquellos casinos que ya tienen una plataforma instalada. Punto. Todo lo demás es discutible. De hecho, las maquinitas llevan 20 años que no se pueden regular. Han intentado bajo todos los gobiernos tratar de regular. Ahora hay un proyecto que está corriendo en forma, sabemos que el gobierno está trabajando un proyecto en forma separada para regular ese aspecto. También es cierto... Usted decía que tiene externalidades positivas, ¿no tienen que abordarse las dos cosas juntas? Digamos, la externalidad es negativa, digamos, la reglamentación pero las eventuales externalidades negativas. Sí, pero se están abordando. Yo creo que este proyecto de ley no es para eso. Creo que todos esos aspectos van contenidos en otro tipo de estrategia. También debo decir que llevamos 45 días trabajando sobre este aspecto y no hemos tenido propuestas concretas. Ayer la requería telefónicamente al diputado. Bueno, conozcámosla cuanto antes de ver cuáles son esas propuestas. Lleva 45 días el proyecto y no las conocemos. Se está hablando también de un proyecto vinculado a una regulación integral del juego. Bueno, es un tema interesante para discutir porque es difícil porque la Dirección General de Lotería de Siquiniera tiene 100 años instalada en la plaza y tiene una regulación muy específica, un marco de funcionamiento que de algún modo ya tiene una historia y tiene sus particularidades distintas a las que tiene casinos. Que tiene un componente salarial diferente, una estructuración diferente en su formulación interna que gestiona casinos propios, mixtos y además controla casinos privados. Entonces, juntar todo eso no es sencillo. Capaz que se está pensando en un paraguas de, bueno, un regulador por encima de todo ello donde se incluya, pero bueno, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que escribirlo, hay que plantearlo, no es sencillo, involucra un montón de cosas, hasta una iniciativa del Poder Ejecutivo en tal sentido. Diríamos que, bueno, es una discusión que va por separada, pero bienvenida sea, nos han hecho un montón de propuestas y nos han hecho un montón de delegaciones, planteos para que vengan, hasta turismo de la Intendencia de Canelones para verificar el impacto del juego online en la sala de casinos de Atlántida. Bueno, que vengan planteos concretos sobre lo que estamos discutiendo que va a ser mucho más productivo que esta delegación. ¿Cuáles son esos planteos concretos entonces que están faltando? Bueno, nosotros, creo que faltando, no creo que los hemos puesto todos arriba de la mesa, lo primero y lo principal son los mecanismos específicos que deben quedar redactados en esta ley para el tema de la ludopatía, la unidad reguladora de juegos de azar, el tema de las apuestas deportivas, me parece que es un tema que debemos poner arriba de la mesa, sobre todo cuando el principal, sí, pero se mantiene un monopolio a una empresa privada prohibiéndole al Estado explotarlo por mantenerle... Sebastián, del año 34 funciona así, son distintas bancas. eso no es argumento para que nunca se cambie. Lo desconoce. No, eso no. Todo lo contrario, te lo esperas actualizar. Pero no en este proyecto de ley. Discúlpeme, diputado, pero se habilitó en el año 2002 en la ley de ajuste fiscal en el artículo 19 cuando habilita las apuestas deportivas. En esa instancia... En el año 34 funcionan las bancas. Ah, bueno, las bancas sí, pero no quiere decir que se haya hecho siempre igual a que no se puede hacer ahora, a que no se pueda atender a algunos temas. Si realmente queremos generar un mercado con igualdad de condiciones, hay que hincarle el diente también a algunos temas históricos que ha tenido el Uruguay, como por ejemplo lo que hace mención. ¿Y cuánto influye que el Estado sea una fuente, que todo esto sea una fuente de ingresos para el Estado siempre ha necesitado dinero? Bueno... ¿Por qué no hay una...? Porque acá decimos, bueno, casino se audita a sí mismo o regula un sector en el que está implicado. En realidad, el Estado está implicado porque obtiene recursos de acá y uno podría decir no hay interés en ser severo con un área en la cual es fuente de ingresos para el Estado. Sí, sí, sin duda. Yo creo que es un tema en el cual no se puede priorizar la recaudación. Creo que es un tema en el que, como lo decía recién, tendrá que venir una delegación más. La Dirección Nacional de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Canerones, ¿por qué está convocada? Queremos saber si ellos entienden que es necesario que un casino en las piedras esté abierto de madrugada. ¿Qué? ¿Por un tema de turismo? ¿Le podrá afectar el turismo en las piedras que un casino esté abierto de madrugada? Los casinos en el interior, en los pueblos del interior, ¿tienen que estar abiertos de madrugada? ¿Afecta el tema turístico de cada una de esas localidades? ¿O de pronto será común? El punto de Viviano es si eso no está por fuera de la discusión de este proyecto de ley en concreto, ¿no? Contraposiciona que no, él dice, que no está la propuesta, las propuestas concretas de su redacción en la iniciativa. No, yo el proyecto lo tengo escrito acá, pero hay cosas que... Eso se lo da a Viviano. Yo soy el presidente de la comisión, no ingreso. No voy a presentar un proyecto que de pronto prohibía las máquinas tragamonedas, cuando después, en la reunión pasada, me encuentro con que la DGI a través de rubro Juegos y Apuestas les cobra impuestos a las máquinas tragamonedas, que yo pensaba y me había dicho la gente del Ministerio de Economía y Finanzas... Pero para eso tiene que declarar que tiene, primero tiene que declarar que tiene la máquina tragamonedas. Hay un montón de lugares que no lo declaran. Después necesitaríamos un sistema de control lo suficientemente efectivo para identificar las que no declaran o las que incumplen. Y eso me parece que también está lesionado. Todo está lesionado con respecto al tema... Ese es un buen ejemplo en el que prima el interés recaudatorio. Es decir, están las máquinas en los barrios que son supuestamente ilegales, pero la DGI es por impuesto. Nosotros recibimos al Ministerio de Economía y Finanzas y claramente pregunté cuál es la intención con las máquinas tragamonedas. Y se me dijo, las máquinas tragamonedas barriales son ilegales. Perfecto. Agreguemos que es ilegal en el proyecto de ley. Después me encuentro con que van las asociaciones que tienen máquinas tragamonedas y me dicen, no, pero espera un poquito. A mí me cobran impuestos a través del rubro Juegos y Apuestas y me cobra el INAHU una tasa. ¿Cómo no vamos a convocar al INAHU? Me dice, bueno, pero están convocando al INAHU. Y sí, si le están cobrando una tasa a una actividad que la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas nos dice que es ilegal. Pero ahí no hay un, no sé, ¿hay un delito por parte del Estado? Bueno, cobrar, recaudar a través de algo que es ilegal. Una incongruencia al menos. No puedo decir que es ilegal. ¿Y el Pirano quedó igual de sorprendido que Cal con eso? No, lo que pasa es que la gestión de esas máquinas son empresas que facturan por un todo, no necesariamente está vinculada directamente al juego. Estas están instaladas en comercios, en bolichitos que facturan de acuerdo a la recaudación y sobre eso aportan. Pero el rubro que señalaba Cal era justamente el juego de apuestas. Ese juego de apuestas está, de algún modo, puesto arriba de la mesa para regular. Ahí hay un intento, insisto, este tema está en discusión hace más de 20 años, ha sido muy dificultoso poder regularlo, hay intereses indudablemente muy contrapuestos acá, pesan de algún modo para esas economías tan pequeñas lo que le aporta este juego, pero también es cierto que hay que darle algún tipo de regulación porque eso se expande, se expande, se expande y ahí sí no hay control ni de ludopatía ni de nada. Pero yo para entender, en ese rubro la DGI le cobra también al que tiene un futbolito, un flipper si es que queda alguno, si o son solo estas máquinas ilegales porque si son estas máquinas ilegales entra por ahí, claro, entra por eso. Lo disimulan, lo desconozco y por eso convocamos a DGI. El mismo lugar de juego que está instalado en el shopping Montevideo, por decirlo de alguna manera, para el freebie, para el fútbol, factura de la misma manera que se está facturando acá y aportándolo. Bueno, sigue la discusión. Yo espero la propuesta del diputado que estoy seguro que me lo van. Está bueno. Rápidamente me la va. Deme la carpeta que yo le ingreso. Diputado Salvador Viviano, Sebastián Cal, muchísimas gracias por estar. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.